Yo quiero compartirte por qué los deseos de un cambio laboral puede generarte ese sentimiento de culpa que hacen que te preguntes si no estás valorando lo suficiente el trabajo que ya tenés o no te sentís lo suficientemente agradecida por todo lo que conseguiste o quizás te preguntes pero es demasiado vista, querer iniciar un nuevo cambio a esta altura de tu vida o te haga dudar si realmente está mal seguir aspirando más en tu camino laboral. Me parece mucho decir, bueno, quizás soy muy inconformista y por más que haya alcanzado diferentes subjetivos en mi vida laboral siento que nunca es suficiente. Ese combo de sensaciones, de malestades que aparecen en esa situación se suman a las dudas que genera el cambio en sí mismo por dónde empezar, si hacer una cosa, hacer la otra, si seguir reinventarte o seguir trabajando en el mismo rubro en el que estás o lanzar un emprendimiento, lo que sea. Entonces esos malestares que tenés, esas culpas, esas inseguridades que aparecen se suman también a las dudas de lo que implica un cambio laboral en sí mismo. Todo eso hace mucho más difícil poder encarar un cambio laboral donde tenés que definir qué es lo que querés, qué es lo que necesitas de tu trabajo. En este video hay que hablarte sobre esos malestares porque son muy comunes así que quiero compartirte algunas de las razones posibles. Pero antes de empezar y de seguir desarrollando este tema, quiero contarte, si no nos conocemos, que yo soy Tami, a través de Expertas en Dinero acompaño a otras mujeres a crear un camino laboral que las apasione y que potencie su relación con el dinero. Por eso en esta cuenta vas a poder encontrar información sobre el trabajo, cómo construirlo a partir de tus talentos y lo que realmente te apasiona y del dinero, no de finanzas personales, sino cómo gestionar esos pensamientos y emociones que aparecen a la hora de manejar el dinero. Si esos temas te interesan, te invito a suscribirte a este canal si lo estás viendo desde YouTube o te invito a que me sigas en las redes sociales para que yo pueda seguir generando, haciéndome este espacio para generar este contenido que puede servirte en tu camino laboral. Además, en mi página web expertasendinero.com vas a poder encontrar información para leer artículos en mi blog, recursos para descargarte, unas guías descargables que te pueden servir mucho para iniciar un cambio en tu vida laboral y además la información de programas de sesiones y cursos online para que podamos trabajar juntas en tu camino laboral. Bueno, volviendo al tema de hoy, quiero hablarte sobre estos malestares que aparecen cuando pensás en un cambio laboral. Quizás llegaste a un punto en tu trabajo, en tu experiencia laboral donde alcanzaste un montón de objetivos que te propusiste pero seguís con esta insatisfacción, estas ganas de un cambio pero eso mismo, esas ganas de seguir creciendo, de iniciar algo distinto en tu vida laboral te hace que te pregunte, ¿estuve valorando lo suficiente lo que ya tengo? Hay un montón de personas que les encantaría estar en mi lugar o no estoy siendo agradecida por las oportunidades que tuve o quizás pensás que sos demasiado egoísta por aspirar a más y querer seguir creciendo en tu vida laboral. Y la realidad es que sentirse así te aleja aún más de tomar una acción concreta no solo para sentirte mejor en tu presente laboral sino que te permita diseñar las acciones necesarias para crear el camino laboral que realmente querés. Por eso quiero compartirte tres razones de por qué pueden aparecer estos malestares, esta culpa. La primera puede ser porque trabajaste mucho para llegar a donde estás capacitaste, estudiaste años intentando avanzar en el trabajo en el que estás o pasaste por diferentes trabajos con estas ganas de aspirar a más y cada oportunidad que obtuviste te llevó mucho esfuerzo conseguirla entonces el estar en este punto en el que querés nuevamente un cambio genera esa sensación de bueno, de nuevo tengo que empezar este cambio, ¿qué pasa conmigo? Fue esa sensación de, bueno, que fallaste de sentir que fallaste en las elecciones que tomaste anteriormente. El segundo punto es que todo cambio implica una incertidumbre no saber cuál va a ser el resultado y seguramente en tu día a día, en tu día personal, tiene varias responsabilidades que cumplir, algunas personas más, otras personas quizás menos pero cada uno tiene las responsabilidades que tiene que cubrir en su día a día y el trabajo es el medio para poder generar los ingresos para hacerlo entonces aparece esta incertidumbre y el no saber cuáles van a ser esas consecuencias te genera culpa porque, por ejemplo, si hasta sos la persona que provee gran parte de los ingresos de tu hogar o tenés personas a cargo o dependés 100% de sus ingresos eso hace que te preguntes bueno, quizás pensar en mí misma en este momento y lo que yo realmente quiero es motivaciones internas te hace ver como egoísta ante las consecuencias que pueden tener ese cambio laboral que, entre paréntesis, generalmente las consecuencias que imaginamos son negativas mientras que dedicamos muy poco tiempo a identificar los resultados positivos que puede tener ese cambio laboral que estás buscando la tercera razón de esta culpa puede ser que la lealtad que generaste con el trabajo en el que ya estás ya, no sé, ya que estés hace mucho tiempo o no generas esa lealtad tanto con el lugar en el que estás con las personas con las que te relacionaste con las tareas que haces construiste una identidad en torno a lo que haces entonces el romper con eso o imaginarte que el cambio laboral que estás buscando implica romper con eso te genera estos malestares estas son las tres razones que pueden generar que sientas estas sensaciones de culo que imagines que no estás agradeciendo lo suficiente el trabajo que tenés en este momento como yo siempre digo podés estar muy agradecida por el trabajo que tenés y aún así querer crear otro futuro laboral entonces lo que quiero invitarte es a ver desde otras perspectivas estas razones porque la mayoría de las veces lo que nos falta es poder tener más recursos para observar la misma situación de una manera distinta o sea convertirnos en una observadora diferente de lo que vemos y para eso necesitamos cuestionarnos un poco más y verlo, ponernos en otra posición entonces ¿cómo podés verlo desde otras perspectivas? primero la primera razón que te dije que puede estar generándote culpa es porque trabajaste un montón para llegar a donde estás entonces ¿por qué no verlo desde otra perspectiva? la perspectiva que te propongo es que veas esta situación que por más que hayas trabajado te hayas capacitado un montón te hayas esforzado un montón para llegar a donde estás si no te sentís realizada en lo que estás haciendo si tenés esa sensación de que podés aportar mucho más que querés salir de ese estancamiento y seguir creciendo en tu camino laboral tenés el derecho de querer iniciar un cambio en un trabajo en el que te sientas feliz en que tengas ganas de crecer y desarrollarte por más que hayas recorrido todo lo que recorriste hasta el punto donde estás antes de seguir con este vídeo si te está serviendo esta información te pido que si lo estás viendo de YouTube que te suscribas a este canal me va a ayudar a poder seguir generándome este tiempo y espacio para vender este contenido y si estás en las redes sociales podés compartirlo o guardarlo para verlo después eso me ayuda también para saber si realmente te está sirviendo esta información que estoy compartiendo a través de estos vídeos el segundo punto que te mencionaba que todo cambio laboral genera esta incertidumbre y las consecuencias que pueda tener en tu entorno sobre todo en relación a las responsabilidades que puedes tener en tu vida personal y la realidad es que generalmente pensamos en ese tipo de consecuencias que puede tener las consecuencias malas cómo puede llegar a perjudicarte un tipo de cambio laboral en ese contexto generalmente no se piensa en el otro tipo de consecuencias que genera el estar en un trabajo en donde no te sentís realizada donde no estás feliz donde permaneces en la queja diaria donde te genera un malestar que muchas veces eso repercute en tu vida personal porque llevas esos problemas laborales a tu casa definitiva lo que quiero proponerte es que lo veas desde otro punto de vista pienses en las consecuencias que ya está teniendo tu trabajo en tu calidad de vida y que justamente este cambio que querés iniciar va a permitirte mejorar tu bienestar sentirte mejor en tu día a día y por lo menos tener mejores resultados en tu vida tanto laboral como personal y el tercer punto que yo te había comentado que una de las razones en las que puede aparecer la culpa es la lealtad que uno genera con el trabajo en el que está en primer lugar es tener en cuenta que querer un cambio no desmerece y no borra todo lo que ya hiciste en tu vida laboral porque escucho mucho de esto no quiero volver a empezar de cero y nunca se empieza de cero sino que todas esas experiencias pasadas hay que encontrarle la manera de concapitalizarlas de verlas como recursos con los que ya contás y que no implica que desaparecen y que no sirvieron de nada sino que te generaron un montón de conocimientos que hoy por hoy te van a poder servir para dar el siguiente paso laboral que tenés ganas de dar y la perspectiva que quería también darte en este punto es que generalmente mantenemos mucha lealtad para con otros para la afuera para el trabajo en el que estamos para los vínculos que generamos en ese trabajo mismo para las tareas con las que nos identificamos pero ahora lo que te propongo es que verlas de la perspectiva en que pienses en dónde queda la lealtad con vos misma el de sincerarte y poder ser fiel a lo que realmente estás sintiendo que tenés ganas de hacer y eso implica serte sincera que quizás no estás en el lugar indicado para seguir creciendo en tu vida laboral aunque si lo hayas elegido o si haya sido la oportunidad que estabas buscando en ese momento en definitiva como cierro este punto lo que te propongo es estas razones que encontrás que te generan este sentimiento de culpa de malestar cuando empezás en tu trabajo actual no verlo todo como blanco y negro sino o juzgarlo decir bueno eso está bien y está mal sino que conviven las dos cosas es el saber que valorás el trabajo que tenés y que ya no es el correcto para vos es tener en claro que podés haber aprendido un montón en tu trayectoria laboral que te formaste un montón en lo que estás haciendo y que ahora querés iniciar un crecimiento en otra dirección por ejemplo el no juzgar si está bien o está mal cómo te sentís en este momento y tomarlo tal cual como es te va a permitir encarar los cambios que estás deseando de una manera diferente y no solo eso también te va a ayudar a amigarte con tu presente laboral porque como yo digo los cambios laborales que yo propongo son cambios laborales consentidos que parten desde el autoconocimiento del trabajo interno para después llevarlo a un plan en concreto implican también llegar a una situación en la que puedas amigarte con tu presente laboral porque desde ese punto de vista es mucho más fácil construir los siguientes puntos que si estás en la queja o te sentís molesta o enojada con la situación en la que estás ahora te pido que me cuentes en los comentarios si te sirvió esta información si estos malestares aparecen si aparecen estos sentimientos de culpa y también qué haces al respecto quizás encontrar tu manera de poder sobrellevar estos momentos y seguir avanzando en tu camino laboral más allá de estos malestares o la culpa que puedas sentir en algunos momentos o sea me encantaría saber más sobre tu experiencia si te lo puedes dejar en comentarios compartime si te sirve este tipo de información si querés que lo sigas generando así puedo hacerme este tiempo y espacio para dar este contenido y si conoces a alguien que está pasando por estas sensaciones estos malestares o se siente un poco de culpa por querer cambiar de trabajo sobre todo en este contexto compártirle este video quizás le puede servir para su situación así que nos vemos vamos a ver